Bueno chicos, hacía mucho que no traía esta serie, justo he entrado y me ha aparecido este mensaje que es tan bonito y tan satisfactorio como siempre Pero hoy lo que toca es ver al grande de Mognus, gran finalista de la Season 4 Y vamos ya dentro de este, Visión de un Profesional en... Rocket League Bien chicos, a partir de ahora podéis comprar objetos de Rocket League en RL Exchange Tendréis el enlace en la primera línea de la descripción con el código ESTRUPA Os harán un 3% de descuento, así que darle mucha caña, podéis comprar desde la plataforma que seáis con un montón de métodos de pago Ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción Bien chicos, pues aquí estamos, aquí lo tenemos a Mognus, RLCS Season 4, gran finalista He de decir que estaba en premade con Joki, que Joki era 1500, es decir, perdón, gran campeón 1 más o menos Entonces supongo que estarían en premade, no sé si es algún conocido de él o alguna cosita Y vamos también contra un equipo de 2 y otro suelto como yo Así que vamos a ponernos desde la perspectiva de Mognus, vamos a poner el player view Y vamos a darle cañita y comentamos todo lo relacionado con este gran jugador Que actualmente, si no me equivoco, no compite, vale Mognus Pero ha sido de los prácticamente mejores, ya lo estáis viendo En la Season 4 fue finalista mundial Así que precisamente malo El señor no es tan bien, como siempre, os dejo por abajo, ya estáis viendo aquí cositas Que bueno, el tío obviamente, pues es bastante bueno Aquí Joki casi la falla, o sea, fijaos, después del pase el tiro era prácticamente open Y le da al palo y la mete de double touch sin querer Pero bueno, como digo, os dejaré por abajo también su camera settings, vale Por si hay alguien que le esté gustando su perspectiva desde aquí Donde estamos viéndolo ahora mismo Y os dejo por abajo sus camera settings Fijaos que bien aguantado en esta situación Perdón por pararlo, pero es que En esta situación cualquiera hubiese saltado ya Le hubiese dado mal Él se aguanta el flick Es capaz de parársela todavía Estando en uno contra uno El otro tío con flip reset Nah, increíble, increíble la parada Ya vais a ver que el partido Fue bastante épico, sinceramente Porque ya veréis el final Pero Bueno, tampoco fue Yo fue un partido que no jugué muy muy bien Yo últimamente Estoy un poco desmotivado porque No sé, no me encuentro cómodo con ninguna cámara Los controles nuevos se me hacen difíciles Es un poco extraño Y sí que es cierto que estoy en 1800 Pero No sé Estoy jugando muy mal últimamente Ahí Casi la bloqueo y la meto Aquí él intenta leer el rechace No lo lee del todo Pero Fijaos en cositas Pues bueno Como la de antes, ¿no? El posicionamiento también aquí Ahí es mala por mi parte Porque si os fijáis Es que quiero enseñáoslo para que lo veáis, ¿vale? Aquí él detecta De hecho, vamos a darle un poquito más Eh... Mirad Me llega la pelota a mí, ¿vale? Yo puedo esperar a que rebote en el suelo Y tengo dos opciones Darle hacia la izquierda Que está Yoki O darle hacia la derecha Que está Mognus, ¿vale? La más obvia Conforme yo tengo puesto el coche Es esperar a que rebote Y meterle un pelotazo a la derecha Hacia donde está él Por eso él gira hacia afuera, ¿vale? Obviamente yo le doy mal Entonces él Tiene que recular Tiene que volverse Pero Para que veáis también Estos pequeños detalles De posicionamiento Que son muy importantes Porque si yo ahí Lo hubiese hecho bien Hubiese sido Una jugada Perdón De ataque Para Mognus, ¿vale? Aquí me la pasa a él Yo estoy un poquito mal colocado Y no puedo recibirla Pero fijaos Como el posicionamiento ¿Veis? En todo el rato Está bien colocado O sea Él tiene que estar Donde le toca Aquí Puede rematar Pero prefiere ir a matar Que alguno de nosotros remate Ahí le pongo el pase a Yoki Hacemos la jugada Obviamente pues Bueno Mala suerte Al final Nos la acaban parando Pero hemos terminado la jugada ¿Sabéis? Es decir Siempre tiene que haber Una consistencia de Pase, pase Tiro Y por lo menos Pues oye Terminar la jugada, ¿no? Es lo que ha pasado ahí Aquí otra más Nos seguían atacando No estáis viendo el resultado Pero bueno Os lo pongo enseguida Por aquí Espero que no haya Spoiler Vale, un momento Vale, ahí está chicos Lo tenemos Tres minutitos Uno cero Yo con mi querida Calcomanía de Nike Ahora no veis los nombres Pero bueno Es que si no se Se va a hacer Spoiler del resultado Entonces No quiero que Que lo veáis Pero bueno Vamos Vale chicos Ya está Habéis visto un minicorte Por eso Porque he puesto los nombres Pero ahí está De nuevo Otra más De hecho voy a darle para atrás Para que veáis la Jugada completa Aquí Magnus se espera Hace como un flick Yo entiendo Que esperando Fijaos Que viniese alguien El tío salta Porque sabe que van a chutar A puerta Y es que Al fin y al cabo Aparte de ser muy buenos jugadores También Veis Porque es que Fijaos Ahí no la mete de milagro Pero la ley perfecta Aparte de ser muy buenos jugadores Es como esa pequeña experiencia Que tiene de tantas y tantas horas jugadas Y sobre todo también pues Con gente profesional Que ya ellos tienen muy interiorizado Pues el Donde va a caer la pelota Donde saltar Que es lo que va a hacer el rival Que es lo más Bueno De lo más importante Y eso ya Veis Ellos ya Lo tienen muy interiorizado O sea Fijaos aquí Ha hecho un sailing Desde el techo Porque sabía Donde iba a ir la pelota Donde iba a ir controlada Del otro señor Y al final Se la ha acabado parando O sea Es que es una locura Tío O sea de verdad Aquí otra más Él sigue En sus trece Nosotros no estábamos haciendo Pues mucho En el partido Ni Joki ni yo Pero Oye Aguantábamos el resultado Aquí Joki se me mete un poco en medio Pero De nuevo Él siempre muy bien posicionado Y aunque como digo Ahora no esté compitiendo O Cualquier cosa Pues él Se ve que ha seguido jugando Rocket Está en un muy buen rango Está muy cerquita De Super Sonic Legend Aquí otra más Eso bastante fácil para él Y aquí igual La ley perfecta Ahí creo que había saltado yo Sin querer De hecho No hacía falta Porque llegaba él Pero Como digo aquí Aquí no entendí muy bien Lo que pasaba en el partido Es decir aquí Nos meten gol Porque fijaos A mí me bumpean Yo no consigo llegar a la pelota Pero no sé muy bien Qué es lo que está haciendo Joki aquí O sea a ver Porque esto en el partido No lo entendí Es decir aquí yo salto Intento bloquear Me pegan Y fijaos No sé Por qué Joki Le dio por no hacer nada O sea aquí podía haber saltado Perfectamente A pararla Y al final Le acaban bumpeando Obviamente porque te has tirado Cuatro segundos en la portería Bueno Cosas que pasan Pasas que cosan Ahora por lo menos entiendo El por qué nos metieron el gol Porque en su momento Dije pero por qué No ha saltado este señor A pararla O a intentar pararla La verdad que no lo entendí Pero bueno Como digo Cosas que pasan Aquí volvemos El 1-1 Quedaba un minuto Volvemos a saltar doble Sin querer Entre Joki y yo Estábamos haciéndonos Bastante lío Entre él y yo Porque Íbamos un poco A las mismas pelotas Aquí Mognus otra vez Salvándola Increíble Y le dejamos a él Como un poco Las riendas Yo dije Venga va Pues voy a intentar Asegurar Aquí me la para Muy bien El rival Vuelve a robarles El nitro Es que fijaos Está todo el rato Bien posicionado Aguanta los flicks Perfectos Cuando hay que aguantarlos A ver pues Cosas que tiene un tío Que es profesional O que al menos Lo ha sido Que el posicionamiento En cuanto a todo Hay rol Hay rol derecho Hay rol izquierdo Cualquier cosa Pues es muy bueno Aquí otra vez La tenemos que salvar Entre Joki y yo Porque nos metían gol Quedaba muy poquito tiempo Y ya os digo O sea El partido fue bastante bueno Aquí Mognus otra vez Parándola perfecto Seguían presionándonos El Agdoeth Este jugó también Bastante bien Aquí se hace un reset Y aquí Le dan el pase Joki no consigue darle No la para Era el tercer jugador Y nos meten A portería vacía Yo dije No me lo puedo creer Quedan 7 segundos Y nos acaban de meter un gol Porque un tío Se ha hecho un reset El otro le ha dado un pase Bueno Pues ya está ¿No? Zim del partido Segundo cero Aquí Mognus la lee bien Pero no del todo Joki la levanta un poquito Y aquí Ahí estamos Sí señor No sé cómo En el segundo cero Conseguimos meter ese gol Que de hecho Fijaos que llegaba también Mognus Pero No me fíe Quise asegurarla Podía haberla fallado yo Sí Mognus seguramente La hubiese metido mejor que yo También Pero Al final conseguí meter el gol Aquí De nuevo Overtime Mognus aguantándose los flicks Yo lo que destacaría De este jugador Es sobre todo Posicionamiento Ahí está El último golito Le centramos el balón Se viró enseguida del partido Fijaos Que Este último balón Es un poco extraño Mognus se va Ahora os comento Lo que os iba a decir Le ponemos un pase Y Yoki A portería Prácticamente vacía Consigue meterla Se acabó el resultado Así Del partido Chicos Y como digo Destacaría de Mognus Sobre todo El posicionamiento Y los flicks Que es muy bueno En cuanto a la hora De aguantarlos ¿Vale? Es decir Él hace un salto Aguanta el flick Lo máximo que puede Y luego lo tiene muy medido Lo tiene muy controlado A la hora de hacer el flick Saber dónde va a caer O dónde va a ir Ese Ese coche Es decir La zona con la que Quiere darle del coche Y aguantarla perfecta Para al final Hacer el toque que quiere Entonces Lo dicho chicos Fue muy buen partido Él jugó genial O sea Fijaos que quedó MVP de sobra Incluso sin meter ningún gol Con 500 puntos Y bueno Una bestia Como digo Espero que os haya gustado Este Visión de un Profesional Por abajo Os voy a dejar Tanto su cámara Como sus settings De Liquipedia Y espero Que os haya encantado Darle like Suscribíos Compartidlo Si queréis más Visión de un Profesional Nos vemos en el próximo chicos Chao 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 ¡Gracias!